¡Bien! Nosotros en la tribuna hacemos que salgan en carnaval, volé, volá ¡Vamos, vamos, vamos a ver azules! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! Nosotros en la tribuna hacemos que salgan en carnaval, volé, volá ¡Vamos, vamos, vamos a ver azules! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! De tus caras no queremos que salgan en carnaval, volá Somos la baja de San Nicolás, estas tribunas nos van a desaltar ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Vamos a ver, tú le vamos a ganar, que nunca la noche deja de alejar Soy una banda de San Nicolás, que es la tribuna, no para de saltar Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos de azul, de cero y cuarenta, y cada otra vuelta hay que verás Tienes que correr, garrar el corazón, que ya se dejó con sensación Vamos de azul, de cero y cuarenta, y cada otra vuelta hay que verás Porque nos desconegan los corazones, que ya se dejó con sensación ¡Vamos, vamos mire! Vamos, vamos, mire Vamos, vamos, mire Dale, sigue, dale, estamos representados De que todo y nada me cambió esta pasión Cada sábado en la tarde contigo yo quiero cantar Esta es la forma como lo voy a expresar Cantando, cantando Sabes muy bien que el pechado en la mala no estaba con algo Pasaron los años, nada cambiado Buenas o malas, no pienso nada